Soltamos lo que había que soltar Para ir más lejos Pensamos que todo era verdad Solo era un reflejo La tierra nos hizo recordar Que nada es eterno Mi alma se dejó de regar Nos echamos fuego Y por ti vuelvo a nacer Y por ti vuelvo a nacer Y por ti Y por ti Y por ti Y por ti Yo sin me acumula Somos pasajeros Sendemos sueños para soltar Regresando al suelo Y por ti 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 Gracias por ver el video.